Exprésate Exprésate Yo no sé por qué Apenas al hablar En esta vida Hay que cotorrear Lo que quieras hacer Hazlo ya Lo que quieras decir Dilo ya No es lo que parece Cuando haces lo que haces Es lo que haces Cuando haces como lo haces Exprésate Exprésate Vives en la luna Baja ya En el mundo hay amor Sí Con la guerra hay que acabar Y la maldad ya no existirá Y la maldad ya no existirá No esto no existirá Oh no no esto no existirá Síquen palabra